¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, una semana más para ti, Aries, claro. Y bueno, vamos a ver cómo están estas energías para ti. ¿Qué viene en estos días en el amor? ¿Verdad? Vamos primeramente a sacar una cartita, a ver, a identificar, ¿verdad? Esas energías. Y bueno, vamos a abrir como un abanico y vamos a pedirle a esos guías, ¿verdad? Como siempre, que nos iluminen, que nos den luz, conexión. Piensen en esa personita súper especial, ¿verdad? Ustedes traten de conectar conmigo, claro que sí. Y bueno, yo contentísima, una semana más, un fin de semana más, ¿verdad? Y esto es del 5 de junio al 12, ¿verdad? Estamos ya empezando a junio. Y bueno, estamos ya en 5 mañana, ¿verdad? Mañana sábado. Y bueno, vamos a ver para ti, Aries. Ay, Dios mío. Vamos a ver cómo están estas situaciones en el amor para ti, Aries. Esta se volteó el mundo. Situaciones de lejos. Situaciones donde tal vez haya movimientos, vienen avances, vienen desbloqueo. Desbloqueo. El mundo es cuando algo se desbloquea y algo empieza a moverse positivamente, ¿verdad? Hacia donde nosotros queremos. Es algo positivo. ¿Ok, Aries? Así es, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, esa es tu carta, Aries. Vamos a ver así. Y bueno, ahora vamos con los arcanos mayores y menores, como siempre, ¿verdad? Y bueno, vamos ahora a ver. Ay, 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 ay. ¿Verdad? Aquí sale. Bueno, continuamos contigo, Aries. ¿Verdad? Vamos a barajar las cartas. Y bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar esta semana. Del 5 al 12 de junio 2021. Para ti, Aries. Bueno, fuego, ¿verdad? Un signo caliente, lleno de muchas emociones, de muchos, bueno, muy centrado. ¿Verdad? Ay, son muy calientes también, en todos los sentidos. ¿Verdad? Claro que sí. Aries, vamos a ver en el amor, ¿qué viene para ti? ¿Cómo vas a estar lidiando en esta situación? Ya sabemos que hay un desbloqueo, se desbloquea la relación, las llamadas, la comunicación, las redes sociales. Hay un desbloqueo aquí, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a partir en tres. Y vamos a agarrar el montoncito del medio para ti. Monto, monto del medio. ¿Verdad? Vamos a ver. Ay, Aries. Vamos a ver. Un signo espada es signo aire, aire, muy fuerte aquí. Sí, ¿verdad? Estuviste lidiando con cambios que realmente te descontrolaron un poquito en el pasado con esta persona. Ya vienes lidiando con esta situación, ¿verdad? Cambios. Inmediatamente vienen cambios para ti, Aries, ¿verdad? Un cambio es que seis de espada, donde todavía va a estar un poquito ahí, 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 aunque hayan avances. Vas a estar mirando las cosas que ya viviste, experiencias ya vividas, ¿verdad? Y aunque avances, vienen cambios. Vamos a ver los cambios. Sale aquí dos espadas. Lo que quiere decir es que estás lidiando con situaciones difíciles, ¿verdad? No te has sentido bien, has estado lidiando con esta situación, no encuentras que las cosas se han dado, te ve como tú has querido, aunque hayan habido ya, aunque hayan visto, perdón, ya avance, ¿verdad? Y bueno, la semana la termina en alegría, ¿verdad? Aquí parece que han habido situaciones de tres, traiciones, y estamos todavía pendientes de eso, ¿verdad? No queremos dar pasos en falsos, queremos dar pasos seguros, ¿verdad? Y bueno, yo veo que si terminas la semana de aquí al sábado próximo, ¿verdad? El 12. Termina la semana feliz, porque esa es la carta de la felicidad, pero aún como tienes aquí una carta de traición, de mentiras, de engaño, dejando atrás, empiezas a sentirte ya al final de la semana, ¿ok? No en este momento, en este momento van a haber cambios, vamos a ver los cambios que vienen. ¡Ay, Dios mío! ¡Mensaje de amor! Bueno, ustedes ven como las cartas se manejan, como las cartas se conectan unas con las otras, eso se llama canalizar, ¿ok? Así es que qué bueno. Aries, mira, cualquier situación que tú estés pasando, cualquier situación que estés viviendo, vienen cambios sumamente importantes, ¿ok? Y es en el amor, alguien viene a ofrecer, a ofrecer cambios, ¿ok? Son situaciones que tú vas a estar tratando, son situaciones de tres que vas a estar hablando, tal vez haciendo un reencuentro de todas esas cosas, hablándolas, poniendo las cosas en su lugar, pero al final terminan felices. Entonces, relaciones de tres muy fuerte aquí, ¿ok? Relaciones de tres muy fuerte, Aries, vamos a ver. Bueno, vamos ahora a sacarte una cartita del oráculo, ¿verdad? ¿Qué te dicen esos guías de esta persona, verdad? ¿Qué está en el pensamiento, en el corazón de esta personita tuya? Piensa en esa persona, Aries, claro que sí. Vamos a ver, a pensar en esa personita y a sacar una cartita, vamos a ver. Yo también siento esa conexión, aquí hay conexión. Ustedes ven el corazoncito y ese lazo rojo. Ustedes tienen una conexión que puede venir de vidas pasadas, aunque aquí no lo hayan dicho, estas cartas son hermosas y se habla mucho de situaciones que tienen que darse por destino, por vidas pasadas. Así es que, Aries, hay una conexión muy linda. Ustedes los dos están conectados de una forma mágica. ¿Por qué? Porque han vivido ya en otras vidas situaciones y que tienen que en esta vida encontrarse y tienen que resolver o aprender. Así es que ustedes los dos sienten una conexión muy linda, ¿ok? Una conexión que ustedes mismos dicen, ¿por qué? ¿Por qué siento así, verdad? Bueno, para muchos de ustedes hay una conexión de vidas pasadas, ¿ok? Así que, ¿qué te puedo decir, Aries? Muy bonitas cartas. Al final terminas contento, contenta. ¡Qué bueno! Vienen avances, algo se desbloquea, la comunicación, la relación. Aries, un beso, te quiero mucho. Un abrazo, suscríbanse al canal, denle me gusta, sus comentarios me encantan. ¿Ok? Así es que, bueno, los acepto con todo mi corazón. Gracias por tantas palabras lindas. Pasen un fin de semana hermoso y que Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bueno, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!